Oye, ¿por qué aquí tu traducción del nombre es intestinos? Porque tiene una voz... ¡No! ¡Vienen los bugs! ¡Vienen los bugs! ¡No quiero el StarCraft! ¿Cómo que el StarCraft? ¡StarPill, guilipollas! ¡Jajaja! ¿Cómo se nota que es hombre? ¡Ay, que soy mujer! ¡Pero joder! ¡Oye! Que no te suelta, ¿eh? ¡Oye! ¡Jajajaja! 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 ¡A cuchillo, no! ¡A cuchillo! ¡Querés cuchillo! ¡Querés cuchillo, hijo de puta! ¡Querés cuchillo, hijo de puta! ¡Jajajaja! 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 ¡Luna! 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 ¡No sirven! ¡Luna, corre! ¡Luna, corre! ¡Luna, corre! ¡Luna, corre! ¡Luna, corre! ¡Luna, corre más rápido! ¡Luna, corre por una madre que te parió! ¡Fran! 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 apareció drake apareció drake en mi cara no sé qué mierda estoy jugando apareció el drake con la música de sd no perfecto superación y tormento ni ganas de morir